Las infraestructuras del transporte son elementos estratégicos para nuestra sociedad que permiten conectar regiones, personas y negocios. Extender la vida útil de nuestras infraestructuras se ha convertido en un aspecto clave para poder garantizar la sostenibilidad de estas conexiones. Pero para ello debemos afrontar el reto de desarrollar nuevos paradigmas de inspección, control y mantenimiento que permitan optimizar los recursos necesarios para que nuestras infraestructuras sean inclusivas, seguras, sostenibles y resilientes. La respuesta de Tecnalia a este reto se llama Genia, una plataforma multiagente interconectada que permite inspecciones más objetivas en modo desasistido y flujos de trabajo completamente interactivos. Genia se concibe como un entorno vivo que estructura y valoriza la información recopilada y desarrolla a partir de ella estrategias Machine Learning para el reconocimiento automatizado de patrones de daño. Una información más objetiva, estructurada, compartida y obtenida con medios cada vez más autónomos, hacen de Genia una solución clave para garantizar la seguridad, la continuidad del servicio y la optimización de la inversión en el mantenimiento y conservación de nuestras infraestructuras. Genia. Conexiones que nos acercan el futuro. Genia.